1, 2, 3 ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no tengo idea a qué hora estás viendo este video Somos tus amigos Rola Kenshin y Phil Carter Ok, ahorita estamos haciendo una prueba de un podcast, a ver qué les parece No tengo idea de qué vamos a hablar Solo vamos a improvisar Podemos hablar de la señorita P, podemos hablar de temas en general, no lo sé Solo lo hago esto como un hobby, quiero divertirme Que mi amigo Phil Carter también se divierta con esto Y sobre todo que haya una retroalimentación de todas las cosas nuevas que están pasando Con lo de la pandemia, con lo de las señales Con el apocalipsis, con ese jugueteo de señales que hemos visto en los videos Porque obviamente hay señales, como vimos en los videos Que ven señales, pistas, firmas, cosas raras Que la gente siente y que en la televisión nadie comenta Bueno, mi amigo me interrumpió Yo apenas quería decir que no nada más nosotros También ustedes diviértanse con este podcast Espero se la pasen chido Y cualquier cosa en la caja de comentarios que les gusten escribir No sabemos si se puede hacer la transmisión en vivo Y que se guarde Apenas somos unos novatos con este tema Pero queremos que se la pasen de lo mejor Y ya saben, aquí estamos Fíjate que De todos los videos que hemos estado subiendo En SG, si fuera García, mensajes subliminales Este, pues hemos recibido muchos tipos de respuestas, ¿verdad? De todo tipo De todo tipo En el caso de la señorita P, en la industria de Disney Hubo muchas reproducciones porque obviamente Disney genera mucho interés Así es Y su presencia en esa empresa, pues genera Una especie de morbo, ¿verdad? Nos gusta o no nos gusta, Disney es mediático Sí Entonces, mucha gente cuando ve los mensajes subliminales Lo veo desde niño cuando hablaban de Pokémon, de Harry Potter Decían que los mensajes subliminales eran satánicos, satánicos, demoníacos Sí Entonces, querían entender que todo mensaje oculto Era de naturaleza demoníaca, satánica Este, que aparecieron el triple C, los cuernos, todo eso Y te das cuenta que, como dice Leonor en los Thundercats Hay que ir más allá de lo evidente Hay que empezar a ver el sentido, las formas Hay que empezar a ver, o sea, por qué están estos mensajes aquí, ¿verdad? Si me permites agregar un comentario Pasa Adelante Gracias Pasa que el hombre, desde la época de las cavernas Siempre le ha temido a lo desconocido No es de que sea o no sea satánico Es que es desconocido Y como parte de tu instinto le temes a lo que no conoces Porque eso se creó la frase de que, ¿cómo es? Más vale viejo por conocido que nuevo por conocer Más vale, más vale Mala por conocido Malo por conocido Que bueno por conocer Que bueno por conocer Porque lo malo, por lo malo que sepas, ya no te da sorpresas Y el otro no sabes De la naturaleza De la naturaleza a lo que te tienes Sí Por eso no hay nada peor que la incertidumbre Y lo entiendo por temas de evolución Claro que sí Porque el cabello rojo Sobre todo en una mujer Yo platico con este espíritu a cada rato Me dice Este, cuando yo vivía en Bélgica, en Flandes Todos se burlaban de mí Porque tenía el cabello rojo Porque era hija de Satán Me dicen que era hija del demonio Era una bruja Era producto de un sucubo De un íncubo De un espíritu demoníaco Entonces cuando eres tan joven Y tan vulnerable Que te digan que eres hijo del diablo Solamente por el color de tu cabello Pues O sea, te trauma Te choquea Te Hace que tu vida Este O sea, no te sientes a gusto No te sientes feliz, ¿verdad? Entonces Ella ha buscado siempre Llenar las caricaturas Las series De pelis rojos Para Que los niños Los adolescentes Se familiaricen con ellos Y no piensen que es algo malo ¿Verdad? No los satanicen Y sabes ¿A quién me estás recordando? A ver A Kushina La madre de Naruto Kushina De hecho, cuando entró a la academia Sí Fue buleada Por ser pelirroja De hecho, le llaman como el habanero sangriento Algo así Sí Pero al principio quería hacerle burla Y decirle tomate Porque su cabello era excesivamente rojo Demasiado rojo Pero Era un cabello hermoso Ella es hermosa Con todo el respeto para Naruto Su madre es hermosa Claro que sí Estaba bellísima Como la madre de Ash Que también es pelirroja Por cierto Sí Pero ella no fue buleada Yo te lo digo porque Yo Cuando vi el anime de Naruto Está lleno de muchas historias Y entre ellas la historia de la mamá Que ella Fue buleada Pero ella No se dejaba Ella por más de que la fastidiaran Y la ningunearan Ella nunca daba su brazo a torcer Se peleaba incluso con gente más fuerte que ella De algún extraño lugar de No sé, de su cuerpo Encontraba fuerza para vencer a sus rivales Y yo respeto O sea, mucho así El carácter de ella De Kushina No, o sea Este Ella Ella representa Como que es una mujer fuerte ¿No? Esa mujer que lucha Contra los estereotipos Contra el estereotipo De la mujer Débil Contra el estereotipo De la mujer Que odia al hombre O que es débil Tan fuerte era Que era Jinchuriki Del Kyuubi Una criatura con mucho poder Y de hecho hay una parte Que Naruto Su hijo le pregunta Oye mamá ¿Cómo la haces para contener A tremendo monstruo? Y ella dice No me acuerdo muy bien Tú me corregirás Que dice que usaba el amor Usaba Algo de su energía Usaba para contener Al monstruo Que estaba dentro de ella ¿No? Y ahí te va En el capítulo Donde de hecho Enfrenta Naruto Al Kyuubi O sea Kurama El Kurama estuvo A punto De quedarse Con el chakra Naruto Sí Pero Cuando aparece su mamá Y le recuerda a Naruto Que no está solo Y que cuenta con Su apoyo Y su amor Es como Naruto Agarra fuerza Y termina Venciendo a Kurama Y robando parte De su chakra Que es como Naruto Ya llega a ese Senkai Ese power up Donde ya puede Sincronizar su chakra Con el de Kurama O sea Como se O sea Ella Siempre ha intentado Dar la impresión De que las mujeres O los femeninos También pueden Me acordé de Billy Mandekise El poder del amor Ay disculpenme Es que me acordé De esa pendejada Fíjate Yo siempre uso Los ejemplos De Corre Lola Corre O sea Esa película Es una película Que para mí Es de culto Para mí es Es una película Donde representa Una mujer bien fuerte Que es Lola Hago un pequeño Perdón que te interrumpa Sí Este es nuestro primer podcast Y de hecho Es un ensayo Mi compadre Phil Carter Él sabe Si lo convierte En un verdadero podcast Y lo sube Pero Tú hazme una señal Cuando ya lo vayamos a cortar Y yo hago la despedida Bueno Los dos Pero ya sabes Cómo va No Como quiero Ahorita Seguimos para que la audiencia Porque esta es Una convivencia amena Me gustaría Que la grabación Fuera en vivo Y que ustedes nos escribieran Qué opinan O de qué quieren que hablemos Pero Ya lo haremos Cuando ya sepamos más Por lo pronto Estamos Entrando ¿Cómo decirlo? Una frase Como de preparación Para algo más Una nueva etapa Estamos evolucionando Es la palabra que estoy buscando Sí Porque todo este fenómeno De las señales De la pelirroja De los mensajes subliminales Todo va muy acorde A lo que está pasando En los tiempos modernos Lo ves Con el famoso baneo Que tienen Contra las pelirrojas Como no queriendo Este Te topas Con comentarios En Facebook Con publicaciones Donde dicen Que en un live action Etcétera Va a cambiar Un personaje Históricamente Pelirrojo En De raza afroamericana Y oye ¿Por qué no lo cambian Una raza Asiática Mexicanos Nosotros somos mexicanos ¿Por qué no cambian La pelirroja En latina Exacto Latina De cabello rojo ¿Verdad? Porque El cabello rojo No tiene que ver Con la raza Tú puedes encontrar Una gente afroamericana De cabello rojo Asiática Como en Aquella película Jan Rino Este Que no me acuerdo Pero Jan Rino Va a Japón Conoce a una muchacha Tiene una hija La hija es pelirro Se tiene el cabello rojo Y es asiática Pero se tiene el cabello rojo O sea No tiene que ver Con una raza Tiene que ver Con un mensaje Y con un simbolismo Con algo ¿Verdad? Entonces Esto no tiene que ver Con la raza caucásica La raza aria Los blancos La supergracia blanca No tiene nada que ver Con eso Tiene que ver Con un emblema Que está relacionado Con lo femenino Con lo místico Con lo mágico Con la maternidad De Dios Porque obviamente Este Nosotros consideramos Que Que como Dios Puede ser padre Puede ser madre También O sea Nosotros creemos Que Dios No es nada más Hombre Nosotros somos hombres ¿Verdad? Yo Phil Carter Rolla Kenji Somos hombres Pero no creemos Que Dios sea hombre Solamente Algo me queda muy claro Vamos a suponer Que ustedes son creyentes Ok Algo a mí me queda muy claro Respecto al Al Génesis Al libro Dios Primero hizo A Adán Olvidemos el hecho De Lilith Y todo eso Vamos a pegarnos A lo que dice La Biblia ¿Sí? Ok Dios hizo A Adán Y el día Que le hizo Una compañera Agarró Una costilla Suya Y creó Una mujer Dios ya sabía Ya tenía en su mente El concepto De una mujer Si no Hubiera creado Otro hombre Pero él Dijo Si necesita Compañía Pero no necesita Otro hombre Porque entre dos hombres Simplemente van a pelear Por quien es superior A quien Exactamente Porque la propia Naturaleza sexual Por ejemplo Pues somos hombres ¿Verdad? Los hombres tenemos Pene Y el pene Es un órgano sexual Que se proyecta Hasta afuera La vagina Es un órgano sexual Que se proyecta Hacia adentro Es como los dos lados De la casa El lado que viene Hacia afuera Y el lado que viene Hacia adentro Ambos son importantes Ambos son Relevantes Para establecer La seguridad De la casa ¿Qué es la casa? El dogma Lo espiritual El cielo Todo eso es Este Esas dos partes Yo considero Obras muy importantes Para la filosofía Esta Tanto Lola Ron De la mujer Poderosa Como Rama Porque Rama Era un hombre Que mágicamente Se vuelve mujer O sea Te da a ti La experiencia De como hombre Saber que sientes Era una mujer Antes de que llegara El progresismo Antes de que llegara Sabes que Vamos a hacer Todos los héroes Bisexuales Homosexuales Lesbianas Antes de que todo eso Viniera Rama En los noventas Y hacia algo Adelantado Se ve para que Igual que Lola Me estoy acordando En ese momento Que hablando de Rama Y que se convirtió En mujer Hay una película A finales de los noventas Que no recuerdo El nombre en inglés Ni siquiera recuerdo El contexto Del porqué Pero había Una película Donde el protagonista Por lo que guste Su mandes Se convertía en mujer De hecho La película Se llamaba Hay una mujer En mi cuerpo Así se llamaba En español En inglés No tengo idea Del título original Si tienen chance De buscarla Y verla Y ver la trama Por favor Coméntenos Entonces Es muy interesante Todo eso Porque Este En la Biblia Nos dice Que Dios De alguna manera Intentaba prohibir Las relaciones Homosexuales No es que las intentabas Prohibir Sino Sino que afectaba Las relaciones Naturales Que permitían Procrear hijos Sin embargo Cuando ves La pelirroja Que se funde Con artistas Hombres O mujeres Para crear obras Es como si Ella fuera bisexual Como si Ella fuera Como si Ella fuera Libre Y la sexualidad No importara Al momento De crear Una obra artística Si me entiendes Como si Ella fuera La musa Para hombres Y para mujeres Y eso es importante A la hora En que ella llena Las caricaturas El anime De personajes Pelirrojos Yo por eso Yo por eso En mis videos Siempre la pondero Porque Porque El estilo El estilo El estilo Que ella maneja El estilo Que se Difumina En las obras Relacionadas Con ella Es un estilo Futurista Es un estilo Moderno Es un estilo Es un estilo Que es atemporal Que es eterno ¿Verdad? Y ese estilo A mi me encanta O sea Yo estoy enamorado Yo estoy enamorado Del estilo De ella Del estilo El anime Yo estoy enamorado De Samurai X Y de Ranma O de Senki Como estoy enamorado De los Picapiedra De las chicas Superpoderosas De la mansión Foster O de Archie Por ejemplo Oriente y Occidente Como dice la Biblia Yo estoy enamorado De todo lo que sale De ella Porque es un arte Una magia Una mística Que Te da esperanza Que hay un futuro Por el cual luchar Si me entiendes Me estoy acordando De una película Que vi el nombre Pero Ay ya ni me acuerdo Quienes son los actores No más me acuerdo Yo creo que Que la gente Igual yo googleo Y le pongo el link Allá en los comentarios Hay una película Que creo que les puede Interesar Que la actriz Es esta Rachel Weiss Creo que así se pronuncia Rachel Weiss Si No que la W Se pronuncia como V La que se lo En la momia La chica de la momia Yo antes pensaba Que se pronunciaba Weiss Pero supuestamente Se pronuncia Weiss Weiss Como Vanilla Ice o algo así Bueno Rachel Weiss Supuestamente se pronuncia así Rachel Weiss La de la momia Y Constantin En todas las películas Ella es Coportagonista De una película Que se trata De estafar A un A un Narcotraficante Y ella Cuando van a hacer El día del golpe Ella un día antes Se pinta el cabello De rojo Y todo el mundo Asustado Porque dicen No es que el cabello rojo Es el signo De De la Pobreza O algo así No de la desgracia Vaya Que si tú Eres alguien poderoso Y tienes A tu Como pareja Una chica pelirroja Vas a fracasar En tus planes Supuestamente Y Al final Le terminan Ganando el tiro Al malito Al villano De la película Y se salen Con la suya Yo pensaba Que la actividad Era Ben Affleck Pero no Es otro Se parece a Ben Affleck El protagonista El otro Se llama Andy García El El cubano estadounidense Si Que siempre lo hace De italiano mafioso Pero es una buena película Y me encanta Que al final De la película Suena un tema De Coldplay La de Glocks Rezona con el tiempo Si Fíjate que hay Muchos clichés Negativos Relacionados Con El cabello rojo Pero estamos hablando Que es una película Como el 2002 2004 Es una película Que vaya En los En los 2000 Todavía había Mucha ignorancia Si Todavía no existe A Facebook Creo en los 2000 Aquí en México No sé si antes O Y Estaban los Diciendo No Este Carmen Diciendo No Es que los pelirrojos No tienen alma Y que no sé qué pedo Este Hay muchas creencias Muy arraigadas Muy anquilosadas Muy decadentes Del ser humano Sobre cierta gente Pues mira Yo diría esto Si una chica Es pelirroja Es linda Y quiere andar Conmigo Yo no le diría Que no Claro De hecho Hace poco Hace pocos días Vi en Facebook Un meme Relacionado Con el gran Stan Lee Aquel gran Gran Artista De los cómics Donde está Peter Parker Y Gepardo Que los españoles Le aman Lo ves No sé Un saludo Para España Para España Para Puyol Para todos Los campeones Del mundo Para Chis Todos ellos Entonces Decía Gepardo Le decía Le decía Peter Parker Queremos divertirnos Pero hay una mujer Correcta para nosotros Y le Dicemos Cuál es Y ambos dicen Redhead En inglés O sea Pelirrojas Obviamente Cada uno Tiene su propia Pelirroja Favorita Porque para Peter Parker O Spiderman Era Mary Jane A huevo A huevo Y para Gepardo Era Jean Grey Un segundo ¿Por qué Tiene que haber Un Jean En Mary Jane Y Jean Grey Pues Yo creo A la mejor Esa es una especie De código Como diría Una frase De alguien conocido En internet ¿No te parece eso Curioso? Sí Y júntalo A Iron Man También Stan Lee Pepper Potts También Pelirroja ¿Pero qué tiene que ver Con Jane? No pues Yo pensé que eso Iba al comentario No digo Yo por el nombre Me llamó la atención Stan Lee Es un hombre Muy prolífico Un artista Un virtuoso Que como los artistas Y virtuosos Tienen a sus musas Lo que sea Cada quien Wayne Paltrow Está muy guapa Y hizo muy bien El papel de Pepper Potts Eso sí No Obviamente Es una belleza Es un tipo de belleza Muy distinto Al de esta Scarlett Johansson Porque Scarlett Johansson Es sexy Y la otra es guapa No sé cómo explicarlo No Scarlett Johansson Es físico Sí Es fuerza Es como más sexual Con todo respeto Y la otra chica Es como diciendo No necesito ser sexy Para que aceptes Que soy guapa Porque aparte de guapa Soy inteligente En muchos aspectos No sé cómo explicarlo Y de hecho Wayne Paltrow Es considerado En Hollywood Como una chica mimada Una chica fresa Una chica acá Que está lejos De las necesidades De la gente común Y obviamente Eso genera Muchos odios En la gente Cuando te alejas De la realidad Del ser humano Yo nomás Lo que te digo Es que ella Es una especie De Su belleza Es un poco distinta Es alguien Que no necesita Enseñar un escote Para que te enamores De ella No sé cómo explicarlo No, tiene otro tipo De belleza Sí Al final de cuentas Las dos son bellas Sí Bueno, también Amber Heard Que es mí Soy su fan Amo a Amber Heard La verdad No, es que Aquí hay fans Que diga Quiero a Johnny Deeb Que Amber Heard Se joda No sé Pero yo estoy enamorado De Amber Heard La verdad La verdad Que este En la industria De entretenimiento Las imágenes Las formas Los símbolos Los símbolos Importan bastante Más allá del dinero Más allá de la lana Que generan Más allá De De las formas Del progresismo Que intentan meter O sea Es que Es que Tenemos la historia De un vikinguario Ojos azules Vamos a hacerlo De afroamericanos Vamos a hacerlo Asiático Musulmán O X Pero no Me haces recordar Un video Que vi De una página Que no sé si mencionar Pero Díela 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 Seguro Pero es Prohibitivo ¿Qué pedo? Tengo entendido Que no debes Hablar De Otras páginas De YouTube Bueno Hay unos camaradas Que no diré su nombre Me caen muy bien Y son de Ecuador A lo mejor Ustedes ya los conocen Ellos hicieron un video En Chufetv Eres mi idiota Díela 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 Ok Acabo que no es mi canal En ese video Me gusta que hacen La parodia De la cultura progre Y donde un cuate Primero Todos creo que hacen Su examen Todos pasan 100 Por el simple hecho De ser humanos Y después dicen Que el gay Tiene más posibilidad De pasar Por ser gay Y el que Y la mujer También tiene más Poder de pasar Y el que se siente Ofendido por ser Afroamericano También Y así Todos los que Aparentemente Tenían ¿Cómo decirlo Correctamente? Desventajas Culturales O por ser LGTB A ellos les daban Más calificación Y al final Creo que el chavo O lo reprueban O algo así No me acuerdo Pero hacen burla De que La sociedad Ahora Quiere Quiere Afectar A los que No son Así Dañados No sé cómo decirlo Socialmente Que se vaya Que se vaya